¡Qué gusto verlos de nuevo aquí en Sabores Food! Hoy vamos a hacer una receta de yakimeshi con zanahoria y apio para darle un toque fresco. Acompañado de nuestras salchichas con pavo y tocino ahumado food. Yo soy el Chef Valo y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta del día de hoy. Medio paquete de salchichas con pavo food. Un paquete de tocino ahumado food. Dos tazas de arroz al vapor. Dos huevos. Dos zanahorias. Dos ramas de apio. Dos dientes de ajo. Y salsa de soya al gusto. Antes de empezar a preparar, les quiero recordar que se suscriban al canal. Donde además de nuestras deliciosas recetas, encontrarán rutinas de ejercicio para balancear su día a día. Bueno, ahora sí, comencemos. Te recomiendo que el arroz esté completamente frío antes de agregarlo a la preparación. Eso te ayudará a la consistencia del yakimeshi. Vamos a empezar cortando las salchichas en rodajas y el tocino en cubos medianos. Picamos en cuadritos chiquitos el apio, la zanahoria y el ajo. Ahora, calentamos la sartén, agregamos el tocino y dejamos dorar por tres minutos. Incorporamos el ajo, la salchicha y cocinamos por dos minutos más. Después añadimos la zanahoria, el apio y salteamos por dos minutos. Batimos los huevos en un tazón y los agregamos a la preparación moviendo constantemente. Dejamos que se cocine por un minuto y agregamos el arroz al vapor. Mezclamos bien y agregamos la salsa de soya al gusto. Freímos un par de minutos más, moviendo constantemente, cuidando que no se queme. Y listo. Este platillo, aparte de ser muy fácil de preparar, es una gran opción para cuando no tienes mucho tiempo. Al fin llegó mi parte favorita. Vamos a probar. Espero que les haya gustado este platillo tanto como a mí. Si así fue, dejen un like en el video y compártanlo para que más gente lo pueda ver. Déjame tus dudas o comentarios como Marta González, quien comentó en nuestro video de pierna glaseada que ella lo prepara con azúcar mascavado. Te agradecemos mucho por ver nuestros videos Marta, muy buena recomendación. Así como ella, suscríbete al canal y enciende la campanita de notificaciones para que sigamos compartiendo recetas deliciosas. Yo te veo en el próximo video de Sabores Food.